La autoridad portuaria continúa con la intención de derribar los chalets del puerto, pero los plazos están condicionados a un informe. En este caso, a lo que se indique, es la auditoría a partir de lo cual puede determinarse no tanto el derribo sino el tiempo. Si se considerara que es de importancia fundamental, podría producirse un derribo y desalojos simultáneos, pero si no, irían derribándose estos chalets a medida que quedasen desocupados. Hay, desde el punto de vista técnico, dos escenarios. Que el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad lo marque como fundamental o que la propia autoridad portuaria lo ceda a la ciudad autónoma siempre que ésta se comprometa a ejecutar el vial con las puertas del campo. En condiciones normales, dicen fuentes consultadas por Ceuta Televisión, podría estar hablándose de un mero trámite administrativo, pero ocurre que todos los actores implicados, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma se encuentran ahora mismo condicionados en su acción por las distintas convocatorias electorales. En cuanto al refuerzo del muro para mejorar la seguridad en la zona de acceso restringido, será la próxima semana cuando se adjudique la licitación. Será con cargo al propio Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria, tal y como se anunció recientemente, y el horizonte temporal es el final del primer trimestre para el inicio de estas obras.